¡Suscríbete al canal! Pues mañana vamos a abrir las inscripciones de un torneo chachi pirole ahí que vamos a hacer, súper chulo, para toda la gente que tanto nos pedís en los streamings y todo esto, decir, ¡ay! queríamos nosotros un torneo tal, pues es un torneo para todos vosotros, ¿vale? Va a haber unos premios bastante chulos y la idea es un torneo para todos vosotros, básicamente. Va a durar una semanita el torneo, ¿vale? Los horarios van a ser para jugar un poco abiertos, menos las semifinales y estos, que los castarán aquí nuestros compañeros Chinchetto y Sete. Y mañana, mañana estén atentos a Twitter y todos estos medios, también al streamings Chinchetto, porque mañana abriremos las inscripciones y os podéis inscribir todos. ¡Claro! A lo mejor hay un requisito que es tener StarCraft, pero... quitando eso... Sí. Así es. Tener StarCraft. Hombre, si no, es complicado. De todas formas, como os digo, ¿vale? O sea, da igual que estéis en las ligas de madera o de silla de ruedas como Chinchetto, ¿vale? No pasa nada. La finalidad de este torneo es que os apuntéis, que lo paséis bien, ¿sabes? Y si encima podéis ganar algún tipo de premio, pues genial, porque aparte de premios va a haber sorteos. Con lo cual, todo el que participe va a optar a ganar algo. ¡Uh! ¡Gosos premios! ¡Premios, premios, señora! ¡Que me lo quitan de la mano! Y además, hemos abierto muchas inscripciones, porque los torneos siempre son como máximo 32 participantes. Pues no. Aquí hacemos 256 personas. Y ahí nos vamos a pasar una semana, pues, chula con las partidas de StarCraft. Deciros que para muchos que nos veis, que nos veis desde Sudamérica, es para Europa. Si tenéis esta casa en Europa, no perfecto. Pero si solo tenéis en la versión americana, en los servidores americanos, no podréis jugar. ¿Vale, chicos? Da igual que estéis bronce, ¿vale? Si... La idea es hacer algo para vosotros. O sea, no importa que seáis muy buenos o muy malos. Es que hay que jugar. Claro, es lo divertido. ¿Cómo? Me preguntan. ¿De verdad que podemos jugar los muy malos? No es que podáis, es que debéis jugar. ¡Claro! Todas las ligas. Todas. A ver, los premios... A ver, no os preocupéis que los premios no son tan suculentos como para que Lucifron y Vortex y compañeros... Vale, para los que se acaban de incorporar, que luego lo repitiremos al final del streaming, mañana abriremos inscripciones de torneo de StarCraft, que se jugará a principios del mes que viene, en la nueva comunidad de gamers. Y que os esperamos a todos, por supuesto. Que da igual las ligas, que no me vale. No, es que yo no apunteo porque soy liga bronce. Nada, mal. Hay que jugar. Es como se aprende. Y como se divierte uno. Claro. Esto es para pasarlo bien. ¡Claro! ¡Claro! ¡Perfecto! Pues nada. Para más información, la comunidad, ¿no? Me imagino. Sí. Más información mañana. A partir de mañana... La comunidad va a ser el Podgamer, seguramente. Pero vamos, a partir de mañana, en el... En la comunidad de StarCraft, pues aparecerá un hilo que pondrá... ¡Incribase usted en el torneo! Pues ahí. Ahí tenéis la web. Seis instrucciones y andando. Esta web... Esta web la hemos sacado solo para hacer el torneo este. Bueno, en verdad no. Si no, para la actualidad de StarCraft, ¿no? Que siempre es cierto. Como Chichito y yo hacemos muchos streamings... Bueno, ya no tanto. Pero antes hacíamos muchos streamings de StarCraft. Y nos gustaba tanto. Es que el LOL nos está matando. Bueno, eso no. Decían Radio Kill... ¿No? ¿Fue una? Lo que está, creo que nos mataste. ¿Cómo era la canción? No, la televisión mató a la radio. Pues aquí el LOL mató a la StarCraft. Pero bueno. Eh, que después de esto va a la StarCraft. ¿A SAC? ¿A SAC con la StarCraft, pues? Bueno, vamos. 3-3. 3-3. Ya era hora, ya era hora. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Que es Dharma, que es Protoss. Contra el señor... El pota, que espero que se encuentre bien. Que es Zerg. ¿Es porque me tengo que encontrar mal? Por lo de la pota. Ah. Sí. Vale. Por lo del Nick. Por lo del Nick. Bueno. Suerte, chicos. Habéis elegido mapa. Imagino que, bueno, ya os conocéis vosotros. Ya sabéis... Lo que tenéis que hacer. Os separo ahora en canales distintos. Luego os moveré yo, ¿vale? Cuando acabe cada partido. Y nos comentéis un poquito qué os ha parecido. Bueno, primero el ganador. Luego el perdedor. O como os dé la gana. En el orden que os dé la gana. No os tiráis los datos a la cabeza. Y nada. GG. GG. Venga. Os muevo y podéis empezar la partida cuando queráis, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga. Bueno, pues ya les tenemos separados a los dos. A el pota y a Darma. Que van a enfrentarse. Madre mía, ya han lanzado la partida. Qué tíos. Qué tíos. Bueno, tenemos 230 viewers. Poco a poco se irán incorporando, evidentemente. Aunque yo no sé si hoy había fútbol o cualquier cosa. Sí, está jugando el Barça. Vale. Me understand it. Ahora. Claro. 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 No lo entiendo. Claro. Bueno, vamos a ver. Venga. Darma es Protoss. Es oro. No os lo he enseñado antes. O igual sí. Si lo habéis visto, yo creo que sí. Es nivel 11 en su liga de oro. Y el pota, que es Zerg. Era level 50 o 60, ¿no? De oro también. Por ahí andaba. Sí. Estaba en medio, más o menos. Hacia la mitad de la tabla. Y Darma está, lógicamente, pues un poco alto. Darma es bastante bueno. Es bastante bueno. Y nada. Vamos a ver cómo... A ver qué se hacen unos a otros. Porque últimamente los Zerg están un poco OP. Por lo que decís. Y vamos a ver, Sete. Voy a hacer la presentación de los jugadores, ¿vale? Oh, qué split de 1-1 de Darma. Va a empezar, ¿eh? Ha hecho split de F1. Tremendo. Ah, sí, tal cual. Tal cual. No sé si has aparecido tú en el pota con Darma, pero has hecho un... He aparecido en Darma, pero no me he fijado. Pues los viewers lo habrán visto. ¿Qué caso quedará? Es el movimiento de calidad del día. Bueno, pues aquí tenemos a Darma, el... ¿Cómo se acercaba? Ah, se giraba así. Sí, sí, sí. Pero es que... Pero... Pues aquí tenemos a Darma... Tienes que hacer ruido. Tienes que hacer... Ah... Aquí está Darma, el proto rojo. Arriba y aquí abajo, en la parte inferior, ligeramente izquierda, al... Zerg, el pota. Ahí está. Ahí lo tenéis. Y... Nada, Setemarki. Te dejo la cámara. Te dejo la cámara. Y... Y vamos a ver, vamos a ver, porque alguien, cuando estaban ahí en el chat, alguien ha hecho algo de chis. Y... Vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Sí, como les hemos dicho, se supone que van a jugar un VO3, pero si se hace muy corto y tal, para que tampoco digáis que no estaremos a estar cada vez en cantidad, pues si es muy muy corto, hacemos un VO5. Que se van a echar otra partida, ahí ya está. Claro. Y... Bueno, pues... Nada, de momento todo muy normal. Expansión rápida con Forja, para Darma. Y el pota que ha hecho el extractor trick, y ahora tiene su pool, ahora el 15, y montado su hatchery. Todo el pan nuestro de cada día. Esto no cambia. Los inicios... O vas a algo muy raro a jugártela y haces una salida extraña, o haces una salida estándar, que es lo que están haciendo los dos. Más o menos. Efectivamente. Con sus timing y sus cosas. Darma... Bueno, el pota, ¿qué está haciendo? ¿Está scauteando o está impidiendo expansión? Escauteando, más bien, ¿no? Escauteando, sí, porque no se ha metido aquí, donde el Nexo, a tocar las naces. Fíjate cómo tiene el Rally Point. Lo va teniendo... Pues para darse una vuelta y no morir. Así, vale, lo estoy viendo. Y ahora llega ya el Overlord y se puede llevar el currito tranquilamente. Y mientras, tenemos aquí abajo ya su hatchery. Y ojito que el arma, como tiene la Forja, fíjate cómo ha metido este currito aquí. Sí, 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 ya lo veo. Ahora mismo no tiene visión sobre ese curro. ¡Canon, le dice! ¡Ay, Dios mío! Como, bueno, no se conocen, ¿no? Apenas me dejas. Sí, sí, ya nos han comentado que se conocen los dos. Fíjate, ha muerto ya el currito con este cañón. Sí, ahí ha quedado, pobre. Y, pues nada, no, se va, se va. Se va, decide no hacérselo. Bueno, pues sí, hay buen rollito, ¿no? Entre los dos jugadores, está bien, está bien. Sí, sí, se les nota que se conocen bien. Fíjate, ahora, por si acaso, no se fía... Sí, 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 sí. Pues muy bien, hace muy bien. Siempre hay que asegurar... Hace bien, hace bien, sí, sí. No hay nada por sentado. En StarCard no hay amigos. Ninguno, nada, nada. Y si juega tu novia, la palizas. O sea, en el juego. En lo que es en el juego, claro, evidentemente. Claro, en el juego da igual. No hay ni novia, ni familia, ni amigos, ni mascotas. Nada, cero. Ay, Dios, ay, Dios, Dharma. Ay, Dios, Dharma. Ay, Dios, Dharma. Con el split que ha hecho. No, Dharma, no. Se nos cae. Sí, tiene pinta de que se ha caído, pero del todo, ¿eh? Tenía... Nos ha dado pistas cuando se ha caído mientras estábamos en la sala de espera. Sí. Bueno, dice. Bueno. Ay, ¿no podemos escribir? Ay, ¿por qué? Ah, pues no somos árbitros. Claro. Somos espectadores. Pues, ¿qué hacemos? Esperar a Dharma. Ajá. Pues, Dharma nos reconecta. Se le ha caído la conexión. Tiene 10 segundos para volver. A ver. Voy a salir al TS en un segundo. La partida para el pota. Pero por caída de Dharma. Vamos a ver qué pasa aquí. Se ha caído también del TS. Sí, no, pero está aquí en el TS. Ahí está. El micro. ¿Darma? ¿Darma? ¿Ya se ha caído? Sí, 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 se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. No, pero está aquí en el TS, le he metido. Pero está muteado. ¿Está muteado, eh? Sí. ¿Escucháis? Sí, sí, que se te ha caído, ¿no? Sí. ¿Está bajando porno o algo? Barrete. No. Se me cae, ya está. Se te cae. Pero eso a los miércoles, tío. No sé por qué. A ver qué huevo, eh. Vosotros. No me digas. Me digas. ¿Me habéis echado o qué? ¿Vamos a caer ahí solo? No, se ha quedado ahí. Pero vamos, se ha quedado tiempo cero y... Y nada. Y no termina de... Ni para allá ni para acá. Ni para antes ni para atrás. Tú no has podido reconectar ni nada, ¿no? No, a mí me salió de rendirse y eso. Ya. Coño, yo no puedo ni salir. Es que me estás contento. No, no, yo tampoco puedo salir. Ni escape ni nada. No. No, no, ni F10. ¿Le doy a echar? Eh, sí, te dije a la echar. Ahora. Ahí. Ahora. Vale, ¿empezáis otra, entonces? 1-0, eh. No, hombre. No, hombre. 0-0, va. A ver, a ver si me pasa nada. Me digo que nunca me pasa. A ver, venga. Cread la partida y nos invitáis a Sete y a mí y a ver cómo... A ver, cómo va. ¿La creas tú, verdad? Vale. Dicen por el chat que ha sido una partidaza de Orda, ¿o tío? Sí, sí. No soy de ahí. Bueno, bueno, bueno. A ver si ahora ya conseguimos jugar. Y verla. Vamos para dentro. Lo que queráis, eh. Cuando quede, le puedes dar. Ready to go. Vale. Ready. Bueno, ya no hace falta presentar a los jugadores. Sí, sí. A ver, os voy a mover, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Venga, ahí están. Cada uno moviditos a su canal. Y ya no hace falta hacer presentaciones. ¿Eh, Tumalki? No. Voy corriendo a la vista de Dharma para ver ese deploy. A ver. Ahí estoy. No. Ahora lo he hecho normal. Lo he hecho el clásico. Nos ha quitado el placer de ver el sprint. Ay, leche. Bueno, a ver. Te doy... Tengo un de llave. Venga, te doy... Ahí va, espera, que me voy a Ceuta. Te doy cámara 7 y, bueno, ya hemos hecho las presentaciones antes. Mima posición para los mismos jugadores. Pues no hay mucho más que decir. Lo mismo. Aquí tenemos a Pota. Si muevo la cámara así para abajo y para arriba, ¿también lo ves tú? Yo ahora mismo tengo tu cámara. Sí, sí. Ahora mismo veo tus giros, tu... ¡Wow, wow, wow! High technology. No nos mareen mucho. Se te va aquí, por el amor de Dios. Es curiosidad. Estoy aprendiendo de esto yo todavía. Pues nada. Tenemos aquí arriba a Dharma. Jugador conocido por mucha gente en el chat, por lo que está viendo. Protoss azul. Arriba a la derecha en Daybreak. Y aquí abajo tenemos a El Pota. Cerrojo. Conocido de Dharma. Los dos ya estaban ahí chateando antes. Se conocen bastante. Así que se pueden hacer guarderidas el uno al otro en las partidas. Las partidas con la gente que conoces siempre mola porque tienen un puntito extra de picardía y de cachondeo. Tienen ese puntito de te voy a putear. Sí, efectivamente. Te voy a trolear. Y si es en stream y con gente viéndolo, mejor todavía. Más y mejor. Claro. Ahora que si te sale mal el troleo, pues te arriesgas luego a las risas de la comunidad y demás. Pero bueno. No hay gloria sin riesgo. Dios mío. Esa frase quedará para la posteridad. No hay gloria sin riesgo. Madre mía. Pues lo mismo de antes. Es que está todo igual. Están en el mismo sitio todo colocado. Borja. Pilón. El Spawning Pool. Vamos para allá. Vamos para allá. No han cambiado demasiado. Oye. ¿Has visto el logotipo que tiene el pota en la base? ¿Lo ves? Sí. Ese logotipo es el de la... Pero ese simbolito... ¿Cómo se consigue ese símbolo? A ver, dímelo. No me lo sabes en memoria, tío. No es comprando la... La ropa o el pota, has dicho. Sí, sí. Del pota. No es comprando la... No era comprando la versión esta de lujo que salieron al principio. Ni idea. Que regalaban también el... ¡Uy! No la ha dejado. No ha dejado plantarla. Bueno, la ha matado al final, eh. La ha matado, sí. Adiós 50 de mineral. Pues... No sé. No me sé todos los... Todos los simbolitos, tío. Por ejemplo, el de Dharma. Como sale de la cabeza de Diablo. Es fácil de reconocer. Esa es de la edición especial de El Diablo 3. El que tiene ahí en el nexo. Fíjate. El rojito ese. ¿Qué rojo? Sí, es azul. ¿Darma? ¿O tiene los colores de aliados? Sin ser. Tengo colores de aliados. Dharma es rojo. Y... A pota le tengo azul. O justo al revés. Pero vamos, che. Que le doy la vuelta y así está. Y todo listo. Y todo listo. El simbolito este es de... El diablo. Tonterías. No sirve para nada saber eso en el juego. Pero oye. Pensado no ocupa lugar, dicen. A la gente de Blizzard le gustan esas cosicas. Sí. Me ha dejado el gas y se enfada a Dharma. Pero ¿qué más da a Dharma? Si tiene... Fíjate. Dharma ha salido a expansión rápida, ¿vale? Con... Con forja. Pues no he necesitado gases. Para nada. Tan pronto. La usa la expansión para dronear. Para hacer mucho... Muchas sondas. Así que el... Dos gases al principio tan rápido es un poco... Que no. Así que no pasa nada. No pasa nada. Y dice el pota. Y dice el pota. Soy muy rincuoso cuando hay expansión. Madre mía. Pues nada. Muy bien colocado ese Overlord por ahí. Para más adelante. Y Dharma que va a ver la tercera. Va a buscar la tercera. Y no tiene... No tiene el pota a tercera. No tiene. Pues el pota debería estar pensándose ya... Con esa cantidad de... Que tiene... Madre mía. Tiene cero de gas. Sí. Es que no ha sacado gases todavía. Igual que Dharma. Te decía yo que dos gases... ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tirar en plancha con cien perros o qué? Pues... Hombre. Si... Los perros siempre con velocidad. Eso sí. Entonces... Si... Hacemos algo de gas. Aquí detrás Dharma. Que lo está viendo además... El pota. Puedes obligar a salir del cielo. Pegando aquí a la forja o al gateway. Sin entrar. Y si tienes velocidad. Te cuelas fácil. En cuanto mueva el cielo. Pero bueno. Pues nada. Sigue sin coger ningún gas. A mí me tiene muy extrañado eso. Pues sí. Está droneando... Like a boss. Fíjate. No, no, no. Es como cosa mala. Pero tiene que plantar tercera. Porque... Porque se le está empezando a acumular el mineral. Y no sirve de nada. Ya lo sabemos. 34, 27 de curros. Específicamente. Específicamente. Y... Ponga la tarde de producción y te voy a dar cámara de nuevo. Dharma que planta su... Su robótica. Ya está empezando a investigar también el Masune y tal. Bueno, 4 gases de golpe. Atención, eh. Ah, pues ahora sí, ves. No te lo pierdas. Ha hecho 4 gases. Ha plantado las roches. Está plantando doble chamber. Pues lo tiene claro. Lo tiene claro. Estaba yo diciendo que tenía que gastar. Y... Vamos. Mejor me había callado. Porque él sabe mejor que lo que va a hacer. Y no hay... Y no hay tercera para... No. Para hacer todavía. Eso es lo que me extraña, tío. Eso es lo que me extraña. A dos bases y... All in. ¿O cómo? Sí. Por lo menos está estando muy atento a la inyección de larvas. Para producir a saco. Cuatro reinas ya. Ahora saca reinas para empezar a expandir el creep. Muy bien. Y... Bueno, pues... Eh... Le hará un... Un push de cucas ahí a la bestia. Porque es como... Es como va esto. Tienes doble... Doble evolution. Puedes empezar a investigar el más uno, más uno. Ataca a distancia y armadura. Que es justo lo que acabo de hacer. Ahora mismo. Efectivamente. Pero... Dharma para llegar con su primer server. Y... Le va a ver todo el tema. Va a tener que... Está plantando cuatro cañones. Atención, eh. Cuatro cañones. Pasa de unidades. Dice yo cañones. Que me gustan. Y toilet conceal. Oh. Oh. Le puedo hacer chanchollos con ese toilet. Madre mía. Vienen invisibles. Invisibles. Sí. O invisibles. O blink. Como ya tiene además el... El observer. Puede putear un poquito. Pero ya veremos a ver a dónde tira. Y poco más. Poco más. Ya empieza... Yo creo que el observer me parece la unidad más útil de todo el Starcraft. Sí. Eso es. Vamos. Es una pasada. Eso sí que es estar OP. El observer. Le tiene visto toda la base. Y... Vamos. Sabe hasta dónde tiene los lunares la reina. Importantísimo. Ya a partir de eso. Fíjate Prisma. Que va a salir. El Prisma. Saca otro observer Dharma. Y... Pues a ver qué hace. Puede empezar a... Puede intentar hacer un... Mira como le tiene controlada la... La expansión de arriba. Sí. No ha ido a ninguna de la de abajo. Dharma todavía. O sea, podría tener... En la de abajo a la derecha. Podría tener... El pota una... Una ninja. Y... Fíjate. Bueno, le acaba de colocar el... Le acaba de ver el Prisma, ¿eh? Con ese... Sí, sí. Con ese... Sí, sí. Este... Le ha visto el Prisma. Seguro, vamos. Pues estas Jukas que están aquí abajo. Pues se pueden poner a esperar tranquilamente. Y el Prisma, vamos a ver si lleva... Ah, no. Pues fíjate. Se suele hacer a veces un... Un drop de dos Immortals. Pero... Va así vacío. Va a invocar ahí directamente. Y... Dark Shrine, ¿eh? Que es el de Edificio de los Templarios Oscuros. ¿Cómo se llama en español? No me lo sé. Eh... Templario de Trico. No, el edificio. El... Ay. Ay, pues yo me parece que te digo ahora mismo. Santuario Téctrico. Ahí estamos. Aquí tiene un poquito más de curros. Es que es que necesita tercera. Necesita tercera. Pero bueno. A ver qué tal se defiende. Porque me da a mí que... Tiene aquí este Overseer, pero no tiene más. No tiene más. Por base. Y le puede complicar las cosas hasta que reaccione. Porque puede tardar un poquito mientras sacas el Overseer en base. ¿Has visto dónde está warpeando el Prisma? Sí, aquí abajo. Es un clásico ese. ¿Ha warpeado los...? Pero no ha warpeado ningún Dark Templar. Han sido todos Zealots. Yo creía que iba a tirarle los Dark Templars directamente. Buf. Madre mía. Eso para hacer un poquito de pupa, ¿eh? Ahora sí. Madre mía. Ahora estoy jugando cuatro directamente. Buf. Y no tiene ningún... No tiene ningún... Y estamos usando el Lair, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós la Main. Adiós. Adiós la Main. Buen Transfuse, pero no. Es demasiado. Pues ahora... Sí, no. Ahora llega el... Ahora llega ese, pero estos... Claro, ya se pueden despedir. Sí, sí, no. Estos han hecho lo mejor que han podido hacer. Lo que tenían que hacer, sí, sí. Han hecho daño y ahora se lo está meneando de una base... El pota, porque si aquí ya sin expandir, a pesar de tener dinero, monta de nuevo la suya otra vez, pero... Se va con todo. Se va con todo para arriba, mira. Se va con todo. Y ojo, ojo que tiene el doble de población, ¿eh? Sí. Tiene muy buena población, pero... Ojo, ojo que esas cucas... Pero fíjate. Es que sigue con los... No, no, no. Eso es un link. All in. Adiós. Adiós, adiós. Claro. Nada, lo que hagan estas cucas ahora, va a decidir la partida. Claro, pues lo que tiene que hacer el pota, entonces, es tirarse para adelante. Si va a hacer all in, es rápido. No darle tiempo aquí a Dharma, pero es que con todos estos... Madre mía, eso es imposible entrar ahí. No, con toda esa energía va a poder tirar el forfield aquí hasta el día de la posición final. Fíjate. Una, dos, tres... Venga. A ver por dónde entras. Y mientras... Mientras, fíjate. Mientras reventándole la... Las reinas, los edificios... Ojo, 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 eh. Que son muchas cucas, ¿eh? Este mal aquí. Muchísimas, muchísimas cucas. No, 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 no. ¡Aaah! Ahí está. Lo ha hecho muy bien. Nada, ha dejado la mitad de las cucas inservibles. Le pega desde arriba también. Stalker. No, no. O sea, es que... Si warpea aquí un poquito, se defiende perfectamente con cañones y todo. Y se puede pedir ya el pota. Fíjate, le está tirando todo. Todo. Bueno, no está tirando de curros, pero... Bye, bye. Pues ojito, ojito. Venga, sigue, sigue. Ahora sí. Eh... Sí. Sí, porque el cabezón que tenía se lo ha matado hace un momento y no... Sí, el cabezón con gafas está caput. Sí. Así que ya no tiene manera de defenderse. Y ahora, tercera... Sigue... No ha llegado a caer el spawning pool. O sea, que... Sí, el spawning pool. Pero sí le ha tirado al edificio de las cucas. Que lo está volviendo a plantar aquí delante. El pota. Pero nada, es que... Ahora es Dharma el que tiene todo el mango por la sartén. La sartén por el mango. Así que nada. Muy bien. De hecho, si te fijas el income... Tienen la misma cantidad de trabajadores. Pero... En cuanto a parches de mineral, Tendré los que minear tiene muchos más Dharma. Y eso pues se nota. Se nota. ¿Inche? Sí, sí, estoy revisando el chat. Sí, 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 tranquilo. Ah, vale, vale. Te viste que estabas ahí contando y digo, venga, pues le dejo... Vale, digo, a ver si me he caído. Hoy estoy aquí hablando para mi pez. No, no. No, no, tranquilo. Ok, ok. Vale, pues nada. Ahora lo que le vendría guay a Dharma, Aparte de plantar un pilón para volver a tener operativo esta Robotics, Es expandir. Ahora que ha hecho tanto daño, Después de hacer daño, se puede expandir sin problemas. Y el puta quejándose de todo lo que le ha hecho. Tampoco ha sido tanto, hombre. Solamente le ha guarpeado un par de cosas ahí en su cara. Claro, claro. Solo le ha tirado. Pesadilla de hombre, dice. La he tirado a la hatchery y poco más. Le voy a invocar más, eh. No, la he tirado a la hatchery, las cucas, Unos cuantos curritos. De hecho, vamos a ver. Nueve curritos. Pues han sido pocos, eh. Han sido pocos para lo que... Más las templas. Más las templas. Venga. Madre mía, es que el daño que hacen los DTS, eh. Además, con el más uno, hacen 50 ahora mismo. Por aquí. Y está, pues otra vez, el pota lejísimos. Está en su tercera, aquí, con el ejército. No llega, no llega, no llega. Le han tirado todo. Y adiós a la fauna en pool. Muy bien, es muteando edificios de tecnología. Fenomenal, eh. Y adiós al upgrade, que estaba saliendo. Venga, y dos pequeñines también fuera. De vuelta la de piedra para el pota. Y de vuelta a casa. ¡Ay, Dios mío! No, no, de vuelta a casa no. Se los va a atropear en... A ver, el pota lo tiene ya perdido desde hace un rato, eh. Sí. Cuando le han tirado la main. Sin una expansión. Bueno, que tiene una expansión bastante saturada. Tiene... Claro, pues tiene, pues de los 40 trabajadores que tiene, 39. Están todos aquí. La mayoría. Tiene estos dos supervisores. Tiene los dos supervisores para... ¡Madre mía, venga! Y le tira la otra. ¡Oh, es! La verdad es que está siendo una... ¡Madre mía, este hombre! Sí, sí, sí. Le está poniendo una cosa muy complicada. Me está recordando a Lucifrón, el señor de los drops. Sí. El señor de los drops. ¡Madre mía, qué torneo! ¡Qué torneazo! ¡Madre mía! ¡Qué torneazo! Se han marcado los dos. Yo estaba alucinando. ¡Qué torneo! Estamos en el Barcraft y... ¡Qué locura! ¡Qué locura! Recomendadísimo, eh, lo de los Barcraft. Para todo el que nos esté viendo. Porque nos lo pasamos teta viendo a los hermanitos. Sí. Este fin de semana le vamos a poder disfrutar en la Dreamhack. En la Dreamhack. Que nos vamos a ver allí, ¿no, CT? Hombre. Que al final te tendrías un plancha para allá. Por favor. Fíjate, no tenía... Mira, le ha visto, le ha visto. Y ahí se van a zurrar. Adiós. Bueno, forfeit. ¡Uy! ¿Dónde están los servers? ¿Dónde están los servers? ¡Qué bien se lo está haciendo! Sí, pero vamos. En cuanto llegue a la zona de cañones, le va a dar lo mismo. Sí, pero bueno. Y con el ejército que tiene, aquí se puede defender perfectamente. Y mientras... Es que... No te lo pierdas. Mientras... ¡Madre mía! Adiós delificio a las cucas. Adiós curros. Adiós todo. Y tiene aquí... ¡Madre mía! ¿Qué hay? Bueno, no. Tiene la espora esa que le está revelando al invisible. Pero es que, fíjate. Los otros cinco están reventando a los trabajadores. Y el caso es que pota está. Ni para un lado ni para otro. No está mirando de niña. Y tiene la sonida de ataque. Las cucarachas tienen... ¿Qué voy? ¿Qué vengo? ¿Qué vengo? Me la juego, dice. Me la juego, dice. Pues no... Nada. Pues no tiene que hacer. Mira ese cañón de arriba. La pupita que le va a hacer. Los... Los forfills muy bien tirados. Ah, yo no suelo el rango de los cañones. Entonces se veía. ¡Hola! ¡Venga! ¡Festival del trabajador! ¡Ahí está! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Míralos! Muy bien eso, forfills. Evitando que nada... Ataque nada más que por este huequito. Fenomenal, ¿eh? Por donde está el... Los cañones. Los cañones. Sí, 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 sí. Los cañones y los inmortales. Nada, nada. No tiene nada que hacer. 137 a 22. O sea, esto es... Esto es GG. En... 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 En breve. Yo tengo... Tengo el botón preparado. ¿Tres? ¿Dos? ¡No! Déjame tener el mío. Venga, vale. Déjame. Venga, este GG lo va a dar... GG ese temalqui. GG. Pues sí. Y la verdad es que sí. GG de Dharma porque... Ha estado... Atacando por todos lados. Y además aprovechando muy bien... Ese... Ese descolocamiento de ejército. Sí. Vamos a mover aquí a los dos. ¡A los adversarios! Madre mía, este hombre... Dharma, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Casi mejor que se caiga... Casi mejor que se caiga, joder. Sí. ¿Está desmuteado Dharma ya o no? No, no me escucháis. Ah, vale, ahora sí. Vale, vale. Sí, sí, ahora sí. Bueno, a ver... Dharma, tú primero. Cuéntanos qué... Qué has hecho. ¿Qué le has hecho a tu? Pues nada. No, en Label estaba practicando eso. Molestaron a hacer continuamente con drops. Drops y drop y más drops. Porque era la única manera que tenía de cargármelo. Todo el tiempo me ha salido bien. Y lo seguiría haciendo. Bueno, pues nada. El pota, apunta estrategias para la segunda partida, ¿eh? Sí, sí. Tranquilo. Voy a chisearte. Apúntatelo, apúntatelo. Apúntatelo. Bueno, bueno. Esto... Guanta la cara. Oye, el pota ha estado muchísimo en... En sacar gas, los gases. Y luego ha sacado... Ha sacado cuatro de golpe. Sí, sí. Pero por eso porque es para sacar cucas. O sea, un mar de cucas con el 1-1 y la velocidad. Y al minuto 11-12 atacarle y claro. Pero como me ha estado jodiendo otro rato, pues no he podido hacerlo bien. Ya, ya. Todo el mogollón. Sí, sí. Bueno, nos ha sorprendido. Tampoco has cogido una tercera expansión... Rápida, por así decirlo. No has metido ninguna ninja por ningún lado que te hubiera... No, es que... Si tampoco me hacía falta. Si es que ha sido porque más... Porque si no estaba muerto. No tenía suficiente ejército. Joder. Luego has tenido... Has tenido un momento ahí con las cucas iban para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y las he tenido más tiempo paseando de una base a otra que atacando y defendiendo. Pero ha estado bien, ¿eh? Ver cómo me ha atacado por detrás, por delante, por todos lados. Ya no sabía qué hacer. Le hemos apagado el lucifrón protos. El señor de los drops. Pero ha estado bien, ha estado muy bien. Muy en pelea la partida. Bueno, vamos a ponerle a Darma aquí su puntico. Ahora mismo, lo que pasa es que tenemos aquí una tabla de puntuaciones super pro. Una mega tabla. Mega tabla, super tabla. Ahí está. ¿Eh? Más uno. Venga, pues... Crea pota. Popa. Popa, digo. Popa. El popa. Popa y proa. Pota, te toca crear partida, elegir mapa... Coge mapa. Y nos invitas a Setemark y a mí y vamos a la segunda partida. Y tenemos festival de... De rusas y de hechises. Venga. Sí, sí. Tú gíreme a Setemark y que no lo tengo. ¿Claro o que no? Sí, ya te lo recomiendo. A ver. Te lo invito yo a mí que... Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí estamos. Perfecto. Pues... Venga, os muevo de sala y comenzad cuando queráis. Suerte. Gracias. Venga, hasta luego. Pues nada, vamos a ver qué hacen en este segundo mapa. Zerg, el pota, amenaza con Chish. Ojana. Pues Ojana... Ojana. Es un mapa bastante más pequeñito que Daybreak, que es inmenso. Entonces la distancia para llegar y tal, para el Chish, es más corta, pero sigue siendo importante la distancia. Hay una rampa muy, muy pequeña, ¿eh? La primera rampa es un tamaño medio, pero la segunda rampa la de acceso a la... Vamos a sacarlo por aquí. Sí, la segunda rampa, hombre, con un par de 4-fields se tapa. De todas maneras, la expansión con 4-hacky también es perfectamente viable y de lo más normal del mundo. O sea, que tampoco va a tener problemas Dharma para defenderla. Muy bien. Pues vamos a ver. Bueno, si le hace un 6-pool o un 8-pool o 10-pool. Producción, nombres y... Nada, tenemos arriba, a la izquierda, a Dharma, como protos azul. Y abajo a la derecha tenemos a el pota. ¿Cómo hacer rojo? Y Sertomarki, la cámara es tuya. Efectivamente, pues ya tiene Dharma. Fíjate, Dharma, lo que te decía, va directo a expansión con Forja. Y no lo duda, no lo duda. Y el pota, pues ahora veremos. A ver, cuando salga ese segundo Overlord, a ver qué hace, a dónde tira. De momento, Startup, click. Y a scautear. O sea, bien, bien, bien para el pota. Y ya está mandando para acá el currito de arma. Ya veíamos ahí los puntitos de movimiento. De click, 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 click. Y poco más, poco más. A ver, pues nada, ningún chis, ni nada de momento. Ya tiene 14 trabajadores el pota. Y está acumulando 150, imagino, en cuanto llega a 200, plantará su pool. O sea, estándar otra vez. Amenazas vanas. Amenazas vanas. Nos han prometido aquí ruses y chises. Nos han prometido sangre y vamos a tener apretones de manos y poco más. Sí. Sí, sí. Y ahí está el pool. Pues nada. Dark Mag, tan tranquilo. Se lo está viendo con este Scout, que está... Sí, ni tampoco le ha puesto aquí ningún curro ni nada. Sí, este Scout ahora mismo tiene las pantuflas puestas y la bata. Y está tan tranquilo. Fíjate, tomándose un café. ¿Proxy, te dice? Proxy, ¿proxy qué? Proxy, no, 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 hombre. Ahora, en cuanto vea esto... Y ya tiene 300... Ah, pues le ha pillado la delantera, el currito ese del café. Estaba despistado y no va a poder bloquearle. Ole, mira, pues se lo ha liado esta vez. Se lo ha hecho. Muy bien. Sí, sí, a eso le va a venir bien al pota para no salir tan retrasado. Y Dharma, por su parte... Como como ya dice... Dharma, por su parte, fíjate, la expansión está con Forja. Se suele hacer antes el nexo que el gateway, el cañón. Para hacerlo al mismo tiempo, vamos a menos, que el Zerg. Empezar a producir curros a tope. Digo esto para los que nos estéis viendo y tal. Decir, ¿es que no es el orden? Pues suele ser... Depende mucho de la partida, de cómo veáis de agresivo al otro y tal. Pero si veis esta expansión, pues no os preocupéis. Y plantea el nexo. Así, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Sí, además Zerg siempre tiene casi la obligación de ir una expansión mínimo por delante de Protoss, Redeterran. Para tener cierta ventaja económica, porque ya sabéis que las unidades de Zerg son más blanditas. Y mueren antes. Pero si el Protoss va igual, al mismo número de nexos, Zerg va a tener algún problemilla que otro. Sobre todo, también es importantísimo el número de hatcheries por las larvas. Pero recordemos que solo salen las unidades, tanto trabajadores como ejército, o sale todo del mismo sitio, de las larvas. Y claro, como los Zerg tienen que dronear tanto, pues necesitan las larvas. ¿Cómo puede salir un ultralisco de una larva tan pequeña? ¿Tú te has preguntado alguna vez, Sete? Pues sí. Yo creo que todo el mundo se lo ha planteado alguna vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero eso sí, tiene ya los dos pinchos así de los lados, los tiene ya hechos. O sea que nace con ventaja, ¿no? Claro, nace ya con los cuernos. Eso a lo que te refieres. Claro. El resto del cuerpo lo tiene que hacer, pero los cuernos lleva ya al antemano. Bueno, pues nada. Nexo ultra saturado, ¿eh? La expansión de Dharma, fíjate. No, la expansión, la expansión, la expansión. Ah, la expansión. Sí, sí. Fíjate que está ultra saturada, hay 200 millones de trabajadores dándolo todo, cogiendo mineral como unos becerracos y... No, está aquí cronobusteando para sacar ejército y demás. Sí. Y tiene la tercera... Ahora, esto sí lo va... La tercera tiene controlada. Controladísima. Y viene este Zerlin para molestar y quitar de en medio ese Proof. Pero están los dos otra vez que no, ¿eh? Cada uno lo suyo. A ejército, ejército y el pota terminando de dronear para saturar estas bases, pero no le veo yo con intención de plantar tercera. Y Dharma, fíjate que a pesar de tener dos nexos, está sacando curros de uno en uno solo. Vale. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que... a ver con qué nos... con qué se danzan. Pues nada, robótica y un montón de links para el pota. Investigando la velocidad de los links, ya está, los speed links, alitas para los perritos... Veinte perritos más que están preparados para salir. ¡Madre mía! Casi nada, ¿eh? No entra, ¿eh? Pero es que ahora... Es que ahora debería plantar su tercera. Es el momento. O sea, Dharma no tiene ejército y está sacando mucho currito y tal, no está sacando ejército. Y es el momento ideal para expandir y sacar tercera, como Moseg. Porque ahora va a llegar aquí a la rampa y no va a poder entrar. No va a poder entrar porque le tira un forfield aquí y ya no entra. Las rocas... No, pero esto en cuanto lo vea... De hecho, vamos a poner la visión de Dharma. Fíjate cómo lo ve. Los oye, los oye. Si no, los oye. Pues entonces enseguida lo ves. Bueno, ahora se tira con los otros por la... Muy bien hecho. Muy bien hecho. Ahí. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! A ver ese forfield. Ya está, ya está. Ya no entra. Lo que tiene que hacer es que... Oiga, mira, deja un perrico. ¡Ay, pobrecito el perro! Ahí, sacado, ¿eh? Sí, dentro del forfield incluso. ¡Pobre cico mío! ¡Ay! Pues me ha dado pena, ¿eh? Es ahí, el pobre. Espérate, espérate que Dharma... En vez de usar... Saca... Estaba sacando un staff que... ¡Aaah! Se le cuena. Se le han colado. ¡Madre mía, venga! ¡Y lleva el perro! No dejesese ahí. Bueno, pues ahí va a haber muerte de unos cuantos curros. No, 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 no. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Los curros, los curros. Está defendiéndose. Pues bien. Y... Y... Ojito que se puede colar otra vez. Pero es que tiene 1200 de mineral. Que hay que plantar tercera, hombre. Unidades perdidas. Fíjate, ha perdido muchísimo. Ha perdido muchísimo. Ha perdido muchísimo. Suministro del ejército. Cuatro trabajadores ha perdido Dharma. Unidades asesinadas. 19 unidades asesinadas de Dharma. Y cuatro de... De... El poda. Que han sido solamente... Ehm... Solamente trabajadores. Cuatro trabajadores. Mmm. Ahora sí. Ahora ya sí. ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Es que... Tercera expansión. Tercera expansión. Tercera. Y... Infestor Pit. Así que vamos a ver algo que no hemos visto antes. Que son Infestors. Y tenemos también... Y Dharma también lo está viendo. O sea, los cuatro estamos viendo. Ahora mismo todo. Todos lo sabemos todo. Ahora estamos los cuatro viendo... A ver las rocas... No van a terminar de caer. No, no terminan. Tiene poquito de limps ahí. Y está prendo... Siga y... Siguiendo minerales. Hipota. Pero bueno, tiene. Tiene. Pero siempre... Siempre da pena tirar unidades. Las unidades son importantes. Sí, me podría utilizar los perritos para dejarlos, por ejemplo... En las del nada. En las expansiones. Sí, en las expansiones. Sobre todo en la tercera. Para... Para tener otro lado. Baja... Allí... Ya baja. Ya viene. Hacia la tercera. Que además tiene ya el Observer. O sea, que no tiene aquí nada. Ya viene el Mr. Prisma. Mr. Prisma. Y que tiene otra vez el Toilet Confil. Y ahora ya se está metiendo gates para invocar. Espérate. Ahí están. Ahí están. Oh, se los está viendo todo. Sí. Mira, sí, sí, sí. Lo ha visto, lo ha visto. 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 Lo ha visto, eh. Y dice... Bueno, me voy de aquí. Por un lateral. Ya se tienen vigilados. Sí. Mira, está rompiendo la roca destructible de su base, Dharma. Para tener movilidad en la tercera. Para tener este paso abierto. Y bueno, si dropea esos... Esos Zealoth no va a tener mucho problema matarlo con unos cuantos perritos. El problema es que lo haga Prisma. Y bueno, a ver que lo warpea. Ya está. Ha pasado de nave a paraguas. Y ahora ya aquí empiezan las tortas. No, pero solo un par. Uf, madre mía. No nos ha servido nada. Lo bueno es que tiene ya el Dark Rhin en marcha. Y el Robot X-Bate. Fíjate que va a poder sacar Colossos. Vale. Y además, pues, contra los perritos. Están de lujo los Colossos. Porque pegan así en área y hacen barbacoa. Parrilla. Pero tiene que andarse con ojo con los fungal de los Infestors. Porque te clava ahí las unidades. Y no puedes moverte. Y ya se te lía un pifo estoy gordo. Y atención a la carne ultra discos. Pues vamos a ver de todo, ¿eh? Sí. Vamos a ver de todo. Interesante. Y ya está perdiendo. Vamos, va a falta sacar Marines y Barauders. Es lo único que le va a falta por sacar. Pues sí. Estoy yo esperando. Fíjate. Va a acabar el Darks Rhin. Dentro de poquito. Y fijo que coge Dharma. Invoca aquí unos Dark Templar. Y no tiene detección otra vez. Está sin detección. No tiene al cabezón con gafas. No. Tiene uno por aquí por base. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienes. Lo tiene. Sí, sí. Lo tiene aquí en medio. Pero vete tú a saber si se acuerda de él. Sí, sí. Bien, 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 bien. Pues tiene que andarse con ojo, ¿eh? Y ya está. Dharma preparando el ataque. Sí, sí. El drop. El drop. Abajo, abajo. El drop. Míralo, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Fíjate. Dos, tres. Y un par de celos como en plan. No, no. Si lo que está pegando son los celos. Ya, 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 ya. Es mentira. Venga, mueve el supervisor. Ahí está. Ahí está el supervisor. Bien, 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 bien. Ah, buen fungal, buen fungal. Eso. Eh, también para los que no lo sepan. Si no tenéis detección, si tiráis un fungal se ve en las unidades. Si, porque le quitan la energía al DT y... Claro, quitan la invisibilidad y GG. GG para el DT. GG para el DT. Venga, otro drop por la derecha. Venga, y otro por la izquierda. Madre mía. Venga. Venga, el total del humor. Madre mía, el lucifrón de los protos. Si. Pues le puedo hacer pupita. O sea... Que te va a hacer pupita. Pero no, este lo ha visto. Porque tiene aquí el overlord. Y ahora está viniendo para otro lado. Vamos a ver. Dos colosos en marcha, eh. Es que mientras hace todo esto... Está aquí investigando. Y no warpea ahí. Warpea aquí arriba. A ver, sostéalos. Pues se está haciendo daño. Pero ya enseguida vienen los refuerzos. ¡Oiga! El ultradisco. El ultradisco. El devorador. No llegan, no llegan. No, tiene tal marea de Zerlings que no llegan. ¡Mira qué cantidad de unidades! O sea, debería tirarse con todo eso para arriba en plancha prácticamente, eh. Sí. ¡Puf! Tiene muchísimo. Lo bueno es que está montando cuarta. Tiene la macro hatch. O sea, que como esté un poquito atento con este... Slarvenger, que tiene las reinas aquí un poquito así, así. Mira, le está viendo el ejército subiendo de arma. Que le ha visto con el... Se han cruzado, pero nada. Ahí está. Él sigue mandando perros a esas rocas. Sí, ahora ya sí. Y... Y... Sigue así. Ahora es que le va a dar lo mismo. ¡Uf! Ese coloso. Uy, ese coloso. ¡Uy, se cuelan, se cuelan! ¡Madre mía! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! Bueno, lo que te decía. Estos colosos, que como son dos, van a atar los Zerlings de un toñazo. Entre los dos. Y... Van a reducir este ejército a la nada. En un momento, ¿eh? O sea, que se tiene que andar con muchísimo ojo... Con muchísimo ojo el pota. Y fíjate, en esta cuarta... Este... Como está aquí el prisma. Ahí. Bueno, vamos a ver el ataque. Ojito. Buen fungal, buen buen fungal, ¿eh? Que le ha pillado todo. A ver si tira más, que tiene mucha energía de desinfestos. Y... Es muy importante ahora para este ataque... Sí, 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 sí. Muy buen tirado, que bien tirado. Eso es el terram. Tremendo. Ahí están. The Walking Dead. The Walking Dead. Mira, ahí ha cogido a uno. Y le ha pillado a uno de todo. Fíjate. Muy bien. Muy bien el pota. Pero tiene que terminar de tirar estos colosos. A ver... No, la... Los ultraliscos deberían estampárselos, ¿eh? ¡Uh, no, no, no! Había soltras. Los ultraliscos que solo atacan de uno en uno en la rampa. Y adiós. Adiós. Pero... Sí está matando mucho trabajador. A ver... Mira, la población va... Adiós. Pero siguen llegando reforzados. Son en ultras. Debería agrupar un poquito y no mandarlos en goteo, ¿eh? Porque como los sigue mandando así, los pierde. Bueno, cuidado que están los colosos muy adelante. Y como le pilles pista, se puede llevar por delante uno que está muy tocado. Este que no tiene escudo, peligran, ¿eh? Otro coloso fuera. Pues... Bueno, lo que sí está haciendo bien darme es medio cerrar otra vez. Por aquí no va a entrar el ultralisco fácilmente. Va a tener que pegar primero. Y se va a retrasar con eso. Mientras tanto... Es que, claro, me despistaba con el ataque. Darme ha tirado la cuarta al pota. Así que... Bien por él. Mientras se defendía y tal, ha seguido atacando. Importantísimo. Madre mía. Mira, peste... Sí, peste. Bailing, vamos. Peste, sí. Bailing, bailing. Bailing, bailing. Buah. Madre mía, es que tanto colosos. Fíjate, no llegan casi los links. Es que vaya manera de rostizar, ¿eh? Sí. Sí. Son como una roba coa de las buenas. En el momento que habéis visto el primer coloso tendría que haber sacado la... Madre mía, es que no ha llegado. Sacar una espina y empezar a sacar los otros cabezones. Sí, los corruptors. Pero a saco. Y no termina de reaccionar. Madre mía, y me lo he perdido otra vez. Adiós a la tercera del pota, ¿eh? Madre mía, con Darma. Madre mía, con Darma que le tira la... Le están haciendo polvo. Otra vez... De test. Y el pota se tiene que estar dando cuenta de esto. Fíjate... Ah, es que lo están aquí, con el rally. Va a llegar a tiempo, va a salvar esta hatchery. Pero ya está avisado. Es que ha perdido dos bases. Ahora mismo están iguales. Bueno, que la población de 141 a 105... Uf, madre mía, es que estoy juntando el pota, ¿eh? Sí, pero el problema es que parece que ha asustado mucho, pero en realidad el ejército útil van a ser los Infrestor. Porque ya hemos visto aquí, para cuando llegan los ultradiscos, como están estos. Sí, ya se han llevado un par de toñas. Mira, bueno, 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 está bajando ojo, ¿eh? Solo le ponen desventaja. Ojito, pues si le pilla ahí con un Fungal, le puede hacer daño. Pero es que... Nada, nada, nada. Es que no puede acercarse, no puede acercarse. Se va, se va. Bueno, muy bien, Fungal, para parar a los... A los Zalots. Pero no, es que se tiene que retirar. Cuidado, que sigue aquí... Dropeando, madre mía. Por Dios, que sería más estresante. Esto calienta la moral. Mientras te lo están haciendo, te estás acordando de la familia de... Le tira la natural. Ya está. En breve, 2, 1, adiós. Adiós. Adiós, Cacheri. Y ya se están pegando aquí arriba, pero todos los Zerling... Oh, ha pillado... Ojo, ojo, ha cogido 2. Ojo, que los colosos son casi la mitad de todos los que hay. Y va a hacer mucho daño. Adiós a uno. Ahí está. Van a caer los colosos. Mira, uy, le ha cogido otros 2. Pero... Cuero de Fungal. Uy, qué buen Fungal. Cuero de Fungal para esos invisibles, sí, señor. Ah, le falta otro. Sí, porque además no puede pasar. No, ya lo ha hecho. Perfecto. Perfecto. Pues... Pues ahora sí, a producir. Cuidado con los dos. Ojo, ojo, que se la lleva el pota la partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, se la lleva el pota. Esta partida del pota con la que acaba de saltar ahí. Adiós. Madre mía. Hasta otra. Buena, muy buena. Sí, 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 sí. Venga. GG. Oh, qué buena. Venga, automáticamente. Qué buena, qué buena partida del pota. Qué bien la ha hecho, ¿eh? Muy bien. Qué bien la ha hecho. Perfecto, ¿eh? Porque así vamos a ver una tercera interesantita. Sí, sí, sí. Va a estar calentita la última. Mira, vamos a mover a... Vamos a moverles a los dos. Voy a subir al pota su puntito. Que se lo ha ganado. Topa él. Y a ver, venga. Bajamos... Párate. A uno y bajamos al otro. Bueno, bueno. Intensa, ¿eh? Buenas. Sí, sí. Buenas, buenas. Intensa, intensa, intensa. ¡Uf! ¡GG! Muy buena, muy buena. Está guay. El pota está ahora mismo que se hubiera corrido 10 kilómetros. Sí, sí. Tienes que estar con el corazón a tope. O sea, ¿cómo te has visto? Mientras estabas atacando, que Dharma te ha hecho drops y te ha matado ahí cuarta, tercera y casi segunda. Sí, sí, sí. Y segunda, ¿no? Y segunda también la tirada. Sí, sí, la tirada a otras expansiones. ¿Cómo te has visto? Ahí y has atacado para adelante como un campeón. Porque sabía que en su base estaba gastando mucho mineral y gas atacándome y sabía que en su base no iba a tener nada. Y si eso mínimamente iba defendiéndome, pero cuando ya he visto que eso, he tirado para adelante. Muy bien, muy bien. Y una cosilla que estábamos comentando. Claro, es que estabas haciendo ya mucho Infesto, mucho Ultra, que es muchísimo gas, y no podías pasar a Spire para hacer corruptos para esos colosos que te han hecho mucho daño, pero luego al final te han venido bien con el control mental. Sí, porque le había visto el edificio antes, sabía que iba a sacarlo y he dicho, pues esto van a ser para mí. ¿Esto es coloso? Bueno, o sea, les habías echado el ojo ya anteamano, ¿no? Sí. Esto me lo pienso quedar yo luego, ¿no? Claro, dice, estos de rebajas me los llevo a casa. Ha estado muy bien la partida, ¿eh? Mono de alma, ¿qué nos cuentas? No, yo no tendría que haber salido para coger la expansión, porque ahí abajo estaba menos defendido, y arriba había visto que tenía cerrado con pilones y no se había querido tirar antes o atacar, porque antes estaba exactamente igual, y tendría que haber quedado ahí. Bueno, estás defendido un poco. Pero yo creo que no me habría entrado ahí arriba. Ha habido momentos cuando te han cogido los colosos con el control mental, ha sido el golpe definitivo, ¿eh? Te he quitado un coloso, luego te he quitado otro, luego te he quitado otro. Con los otros dos que he quedado intenté cargarme los infectos, pero no he podido. Y ya me he cogido los otros dos más, estaba bien, entonces ya. Sí, ya. No tenía nada que hacer, ¿eh? Bueno, pero aún así has estado muy cerca tirando tanta expansión y tal. Te ha faltado, eso, que te ha dado muy duro en el ataque. Es que lo que ha hecho muy bien el pota ha sido, le ha tenido una expansión y se ha ido a la de la derecha. ¿Sabes? En ningún momento ha dejado de dronear y de producir. De mí muy bien, nos ha gustado, nos ha gustado. Bueno, pues nada, partida definitiva. Andarma, tú creas, eligen mapa y nos invitas. Vale, perfecto. Uff, pues sí, sí, muy... Aquí la última, a tope. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Quién escoge de arma, a ver qué mapa nos escoge. A ver si hay un mapa así que sea muy específico de Protoss para hacer alguna estrategia. Perdón a los chicos que no tengamos un iPad para que podáis verlo y tachar las partidas, los mapas, pero... Sí. Los recursos están todavía disponibles. Claro, estamos en ello. Estamos trabajando en ello, o sea, que tranquilos. A ver, un invito a Potter. Perfecto. Bueno, de aquí a nada nos alquilamos el globo ese, que antes que el estocolmo, ¿no? Para casar. Hombre, por favor, se te va aquí. Por favor. Y lo ponemos en el patio de mi casa, tío. Eso, unas sillas están plegables y apañados. Bueno, pues estamos en la partida. Estamos en alta tal Darín. Sabía que iba a coger esta. Y nada, chicos. Es que lo sabía. Esta me gusta también. Pues nada, os separo en canales. Y venga, suerte. Suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver hacia aquel lado se le canta esto. Bueno, el que pierde hoy no se libra de cantar, ¿eh? Que la semana pasada lo dijimos y no hicimos. Madre mía, ¿en serio? Tío, hay que darle emoción a esto. Le pasa el canto. Claro, aquí el que pierde, ¿qué pasa? ¿Se va de rositas a casa? No. El que pierde se va con el amargo sabor de la victoria. Claro. O sea, de la derrota, perdón. De la derrota. Pero eso es poco. Eso a la gente le da lo mismo. Ay, Dios. Hay que pensar en la gente que nos ve también. Venga, vamos a ver esta salida de Dharma. Bien, bueno, normal. Normalita. Pues mapa enorme. Delantesco. Mapa tremendo. Pero, ojito, que este mapa tiene una peculiaridad. Si te fijas aquí, la rampa esta, si decías que la de Johanna era mediana tal. Esta rampa es kilométrica. Tremendo. Es gigantesca. Y luego, aparte de esa rampa, tienes aquí muchísimo hueco también. Que se puede cerrar con expansión rápida con forja. Pero aún así, se tarda un poquito más. Y aparte tienes este cuello botella aquí. Que parece que es donde se va a cerrar Dharma. No va a salir a expansión. ¿Y qué pasa? Que si este mapa está tan inmenso, puede salir muy bien a expansión. Porque mientras que te llegan las unidades y has hecho ejército de todo, lo suyo es expandir primero. Y Dharma aquí atrás, pues igual se queda un poquito atrás con la economía al principio. Pero... Pero ha sido Dharma el que ha elegido este mapa, eh. Ojo. Sí, sí, ojito. Pues igual le está haciendo... Igual le está haciendo... Tener en mente alguna historia extraña. Pero... El potas y el mapa es WDCS. No lo sé. Lo pregunta por lo de salir cruzado o no. Es que los mapas de torneos, algunos están capados para no salir... No salir fuera. O sea, fuera... Sí, pero no salir en... Sin que se ha cruzado. Pues Dharma igual le va a hacer un... Un canon rus. No creo. Va con dos curros para allá, eh. Sí. Sí, sí. Pues igual se la haría. Ojito que se la hace. Pero el potas... Es que es lo que te digo. Das tanto tiempo que para cuando llegue y empiece a plantar pilones y eso... Sí, pero un canon a un Zer tampoco es muy útil. A lo mejor para encerrarle en base para que no... Para que no expanda. Sí, pues es lo que va a hacer. Madre mía lo que está haciendo. Esto para los Zer es una putada. Porque no es la fácil. Y lo está viendo todo perfectamente, eh. Sí, claro. Tiene aquí el cabezón justo de encima. Cerdo, cerdo, cerdo. Un cerdo por pilón le ha dado. Es que esto es una putada muy grande. De hecho... Ay, Dios. Le está viendo los callones detrás. Claro. Claro. Ahora cuando venga a tirarlo con Zerling... Solo no va a poder. Entonces va a tener que esperar hasta sacar cucas... A tirarlo tranquilamente. Y le voy a dar tiempo a... Madre mía. ¿Se irá por detrás a poner más pilones? O no. No. ¿Sabes lo que se puede hacer en estos casos? Tú coges este Overlock, que está por aquí. Y lo traes aquí. Y Nidus. Nidus Alcantor. Es una de esas de... No me dejas aquí. En competición jamás he visto un Nidus. ¿No? Todavía no he visto un Nidus. Mira que... Yo que sé. Pues... Los 4 o 5 meses que... Que conozco a Milikwa. Que fue el que me metió ahí el... El gusanillo de ver partidas de Starca. De torneo. Porque yo antes no jugaba y ya está. No veía... No sabía quién era ni Marine King. Ni Lucifron. Ni Vortix. Ni nadie. Y... Fíjate que... Es que no he visto un Nidus. Nunca. De ningún... Ni un Nidus. Tienes que tener en cuenta. Que el control del mapa. Y de la base. Y de todo lo que ocurre. Que tienen los pros. Es brutal. Entonces. Para que se le llegue un Overlord. Desde aquí hasta aquí. Y él no lo vea. Cerca de su base. O bueno. Él. O el pro que sea en particular. Es muy complicado. Muy complicado. Porque están enseguida atentos a todo. Uy. Esa reina puede caer. Como siga. Mira. Llega. 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 Te iba a decir. Si se la trae por aquí abajo. Pega a estos. Tranquilamente también. Me puede tirarlo. Pues nada. No va a haber... No va a haber Nidus. Ahí van el Inest. Uy. Espera que no se haga la tala de producción. El Potta. El Potta aún así. Pues sigue con sus drones. Con sus cositas. Sigue... Siguen a la par. Porque lo que te decía Dharma. Haciendo aquí atrás. Tan tan atrás. La forja. No se expande. No le da tiempo a expandirse rápido. O sea que en realidad. Pues no le está molestando tanto a Jalpotta. Lo que va a hacer va a ser perder todo esto. Bueno. Es que ha plantado otro ojito ahí. Sí. Otro cañón. Para terminar de cerrar. Otra vez. Y que no pueda salir. Pues dos cañones. Dos cañones ya son para los mayores. Hacen pupa. Hacen pupa. Y en cuanto le meta un pilón detrás. No, no, no. No llega. No llega. Aquí abajo. Aquí abajo. Debajo las flores. Le va a plantar otro. Vete aquí debajo. Debajo las flores. Es que hay aquí un grupito de flores. Mira, fíjate. Sí, sí, sí. Ahí, a esa me refería. Las margaritas. Oye, un día tenemos que hacer un streaming dedicado única y exclusivamente a repasar todos los detalles de los mapas. Jate, mira este drone. ¿Lo ves? Esperando a Nidus. Claro. Y tiene aquí otro, aquí atrás. Fíjate lo que te decía. Madre mía. Pues esto, imagínate un pro si no se lo espera. Cuando hacen alguna historia que encierra al CERG, saben perfectamente hacia dónde puede tirar. Se tira en plancha con todo lo que tiene. ¡Madre mía! ¡Dale con los banelis! ¡No! ¡Madre mía! Pues mal gestionado ese ataque. Mal gestionado ese ataque. Le ha tirado todo. A ver cómo lo ha dejado de... Pues fíjate. Y lo dice él. 11 y una. 11 de las asesinadas y un curro. Sí, sí. Se focusó a los vanners, dice. Muy bien, Darma ahí. Ah, muy bien hecho con los cañones. Y ese cañón va a recuperar toda la energía como lo deje. Y se va a convertir en casi lo mismo que había. El tema es que... Tampoco tengo muy claro, Darma. ¿A qué... ¿A qué había venido todo esto? Porque es que no se ha expandido todavía. No, no, no. No está cogiendo la delantera económica. ¡Uh! Ahora sí se ha tirado bien. Sí, sí. Ahora sí. Le ha petado todo. Pues no ha cogido, como dices tú, delantera económica. Y ahora va el pota a expandir. Y es como si hubiésemos empezado la partida con 8 minutos de retraso. Básicamente. Porque están los dos. Que cabrón, que nos han hecho perder 8 minutos de nuestra vida, coño. Ya, ¿ves? Que me lo devuelvas. Pero ya. Ya. Pues... Pues está muy encerrado, además. ¿Va a tener que romper un pilón para salir? Eh... Sí. Sí, sí. Sí, sí. O eso, o se lo lleva con un paraguas. Cabe, pero llevarte todo con un paraguas nada más. No, un curro. Se te va a llevar un curro. Ah, un curro para guarpear. Pero si te quieres llevar unidades del... Pues ahí viene el ataque del pota. Que yo... Todo lo que veo, me imagino que serán perros y más perros. ¿Y qué más? Una Mothership. Qué va, qué va. Yo creo que la Mothership en esta partida no llegan, eh. Venga, tiene un pilón aquí arriba. Piron ninja. Y con este ahora le va a mirar la tercera. Sí, le ves lo dice, cabrón. Mucho amor, eh. ¡Uh! Fíjate, fíjate. Va a estar curiosa esta entrada, va a caer. Y otro pilón aquí. Ahí cae en el... Eh... ¡Puf! Va a caer en la forja del pilón. Y... Bueno, si tiras bien los forfield... ¡Puf! No sé yo. ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué bien tirado, madre mía! Madre mía, que es forfield. Atentísimo, eh. Atentísimo. Vaya, forcefiel. ¿Quién les ha tirado? Forcefiel. Forcefiel. ¡Y es él! ¿Quién decía eso del forcefiel? Que era... El forcefiel, me suena a mí. No, no, no. ¿Quién lo dijo? Lo dijo una partida mía, además. Eh... Ahí como se llama el terrar este... Que vimos en los WCS. ¿Micoel? ¡Micoel, Micoel! Micoel decía lo de los forcefiel. Forcefiel. Es un cachondo, tío. Un cachondo. Otra vez, otra vez. ¡Uuuu! Lo ha hecho muy bien, eh. Un pilón solamente. Lo ha hecho muy bien. Por un cojollazo de... Muy bien. Muy bien. Llevándose estos banelins para que no pete contra el Terling. Muy bien. Pues ahora estas cucas. Le tiran el acceso, eh. Le tiran eso. No, pero no. Los banelins no. No hacía falta. Y otra vez... Espérate, que lo busque. Que lo encuentre, lo encuentre. Mira. Otra vez. El Toilish Concil. El señor de los DTs. El señor de los Invisibles. El señor de los Invisibles. Dropeados. O en este caso, warpeados, ¿no? Warpeados. Y otra vez a cerrarse. Pon un ojito. Lo único que el pota ha plantado la expansión. Y nada, se ha olvidado de ella. Está centrado ahí en el ataque. Y tiene poco drone, además, aquí arriba, me parece, ¿no? Claro, tiene 23 drones. Bueno, no, no. Tiene que tener 20 y 30. Claro, pero si tiene 20. Aprovecha. Pero tendría que, claro, splitear para... Aprovecha. O sea, 30 drones en una base, dronean menos que 30 drones en dos bases. Sí. Pero es que, además, si sabes que le están cerrados... La que viene, está inmigrando... Puedes dronear. Uf. Pues viene mucho, ¿eh? Viene mucho. Y ahora lo mutará. Fíjate. Escucha, es que tiene 3 cañones. 3 cañones y 4... 4 centi... 4 centi... Estos cerros van a caer. Van a caer, porque ya han salido... Han salido a morir. Y ahora van a llevar... ¡Uh! Se van a llevar a los Bailings. Vale, 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 bien, 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 bien. ¡Uh, qué bien se ha protegido! Madre mía, qué buena micro ahí. Venga. No, la forja no la tira. No, pues otra vez, bueno, por fin de... Sí, muy buenos. De arma. Y otros dos muy buenos. Sí. A rango de los cañones, además, ¿eh? Bueno, ese acceso cae, pero... Alto coste, ¿eh? Se va a sustituir con estas hookas. No pueden entrar ahí. Es imposible. ¿Ves? Pues esto es lo que te digo. Todo este rato que están aquí... A dronear. Tranquilamente. Sí, bueno, mira. Se ha droneado un poquito. Pero nada, muy poco. Es que tiene 24. Es que además, si coger una tercera base... Y le gobierna allá abajo con las hookas... Se llevaba la partida. Se empieza a macrear y te pones en 200 o 200 en 5 minutos. Y ya está. Y ahí están ya los primeros de test. Pero bueno, ¿sabes si tiene supervisor? Sí. Si se planta por aquí... El cabezón con gafotas. Claro. Si se planta por aquí una... Lo diré. Un sport crawler. Cerca de la base o aquí en los follos de botella, por donde vayan a pasar. Lo tiene solucionado. No le toca más la moral. Bien, bien, ha cancelado bien. Ha cancelado muy bien. Nada. Sigue empeñado en tirar la forja. Se la tira, ¿eh? Adiós, forja. Se la tira. Muy bien. Ni una cuca perdida. Por lo menos ahora no ha existido. Ahí está bien. Venga, dronea, hombre. Haz trabajadores. Dame el gustazo, por favor. Es que con 700 de mineral, tú ten en cuenta que gastas ahora, lo gastas en una tercera. Que además puede tirar esto. Lo gasta en eso de unos cuantos drones y en un minuto le reta. No tiene ejército arriba para defender, ¿eh? No. Son tres nada más, pero le puede costar una reina con un poco más asunto. Tiene un pincho de una reina. Bien, 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 viene el pincho. Viene el pincho. Viene el pincho. Se va a tener que ir. Ahí no va a hacer nada. No, además ni siquiera está pegando ahí al pincho. Vale, va a perderlos. Nada, pierde el otro el otro. Abajo, mira, mira, mira lo que se está juntando abajo. Una poquita jucas. Y un montón de sentries. Pues los sentries, como ya hemos visto a Dharma tirar Bono Forfield, le van a venir bien. Le van a venir muy bien. Y el caso es que el pota sigue siempre esto de pilón, de tercera. No coge una tercera, ¿no? Le tiene bien... Bien scauteado, ¿eh? Sí, fíjate cómo está paseando eso por todos lados. Eso está lindo. Los curritos. Está pegándose un paseo por todo el mapa. Sí, está en formato... En formato... ¿Cómo se llama? ¿El ship? Sí, está en formato paseo de vigilancia. ¿Cómo se llama, coño? En patrulla, en patrulla. Eso es muy gracia. Ronda, el sereno está pasando por la calle. Madre mía. Se le está juntando. Bueno, pues empieza a ver una cantidad suculenta de... Pues depende de lo Forfield aquí, Dharma. Y se los tira bien. Bien, pues nada, ese lo ha perdido. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Uf, qué bien tirados. Pues un poquito menos. Sí, pero se queda sin energía, ¿eh? Y sigue así, fíjate. Sí, es que... Lo que decíamos, tanto hueco... Toques filométricos son muchos Forfields. Y se gaza mucha energía. Fíjate cómo van de unidades. Es que ahora mismo el... 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 Tendría que llevar 200 unidades. 200, sí, sí. Minuto 17 y tal tendría que estar a toque. Tendría que estar más expandido. Es que es lo que le pasa. Ahora sí, ahora hace 10 drones. 10 drones y ha metido a Infestor y a Spire. Va a techear. Bien. Tiene que tener tercera desde hace 10 minutos. Bien, bien. Ahí la tiene ya. Ya está con la tercera. Pero ahí va a Darva, ¿ves? El puntito azul de la derecha. A ver una posible cuarta o una posible tercera. Esto es un DT esperando. Y adiós a esto. Madre mía, está en... Supply block ahora. Supply block. Bien, bien, bien. Su rondeado ese... Cea. De verdad que está ahí un poco solo. Pues... Yo veo mejor a Darva, ¿eh? Se tira... Se tira pa'lante. Se mete, se cuela. ¡No! Tira pa'lante. ¿Ande vas? No, ya no. Nada, 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 nada. Nada, se ha despistado. Nada, nada, nada. Se ha despistado. Ahora ha pasado como un gato en un garaje. No sabía pa' dónde correr. Sí. Bueno, ojo, esa frase sabrán que la acuñamos aquí porque por lo menos está grabado, coño. Yo no había oído eso nunca, ¿eh? Ni yo tampoco. Imagina un gato. ¿Sabes cuando mojas a un gato y sale... Pone esa cara de pánico? Sí, sí, sí. Pues ese sí el CEA. Pues igual. Madre mía. Ay, Dios. Ay, que la ha tirado a la tercera. Ay, madre mía. Otra vez es... La obligaba a cancelarla. Qué hombre más... Más cansino. Más cansino. Que este es antes. El pilón. No he visto el pilón todavía. Hay dos de test. Es que ese pilón lleva ahí desde el principio. Y... Lo ve, lo ve. Ve los de test. Ve los de test. ¿Le va a ver otra vez otra vez? Uf. Fíjate lo que viene, ¿eh? Y no tiene ningún... No tiene ninguno de los dos. Tiene ningún curro. Ni ninguna unidad en los ojitos. En las torres. No. Nada, nada. No se están vigilando. Pero además... Es que... Fíjate. El puta está intentando techear. A ver, esos fungal que le pueden dar algo de tiempo para que vengan la... No, no, no. No tiene ejército para parar esto... El puta ahora mismo. No puede. Fíjate. ¿Le va a cerrar ahí? Sí, sí, sí. Adiós. Venga, a ver qué hace. Bueno, se han con unas pocas jucas, ¿eh? Lo justo para defender un poquito y dar tiempo para que vuelvan las otras. Lo para, ¿eh? Se te va a llevar los curros, eso sí. Pues lo para. Pues si invoca arriba, que está invocando... Míralo. Dos de tes. Adiós, expansión. Adiós. No, no. Es que no se puede. No se puede. Bueno, sí. Ya con dos de cucas que están saliendo. Madre mía. Dos de cucas sí que lo para ya. Sí, pero llegan un poco tarde, ¿eh? Porque le ha tirado la expansión. Mira, la de arriba se la está tirando también. Joder, Dharma. Dios mío. Qué hombre. Por Dios. Qué estrés. Yo no quiero jugar contra él. No, sí. El problema es que el pota tenía que haber tomado esta tercera hace muchísimo tiempo. Y la tendría ya defendida. Y haberla defendido. Espinas y... Un par de espinas. Y una espora. Y es que no te da problemas. Ya está. Con eso, ¿y la reina que tengas? No. Ahora mismo tiene Dharma la ventaja económica. Económica, ¿eh? O sea, económica. Se ha ido a Wall Street y ahí está. Sí. Bueno, adiós el DT. Por lo menos lleva a Supervisores esta vez. O sea, ahora el arma, que fíjate que sí que tiene... Y nada, está dromeando como... No lo quedaba a Minerales. A lo salvaje. Claro. Está uno a base y el pota a cuarto y mitad de base. ¿Sabes? Sí, pero GG Lords. Es que sin una economía detrás que apoye, no haces nada. Porque... Sí, porque tres arañas a esos... A esos... Eh... GG Lords. Joder, GG Lords. Joder, fíjate. Que se me olvida el nombre. Lo llamo Yilor. ¡Plullos! ¡Plullos! Soy de la Prole. Eh... Contra a esos de la Prole, tres arañas se lo pentilan echando leche. O sea, le salto al de abajo. Son un par nada más. Son lentísimos. Entonces necesitas un ejército que apoye. Que no tiene mucho. Entonces ahora aquí... Dharma. Aunque me acree un poquito. Saca aquí su ejército. Y además está investigando el Blink. Pero ojito. Espérate, espérate. Que tampoco tiene mucho ejército de arma. Y le puedo hacer daño, eh. Uh, sí, sí, sí. Le puedo hacer pulpitada de ahí arriba. Sí, sí, sí. De arriba con la... Sí, sí, eh. Ojo. Sí. Le va a obligar... Le va a obligar a tirarse con todo. A bajar. A bajar y a enfrentarse casi en igualdad de condiciones. No manda ninguna unidad desde arriba. El pota no está droneando de ningún lado mineral, eh. O sea, ya es a lo que... Sí, sí, es... Uf. Está aquí. Y ya está. Fíjate, todo lo currosa en formación de flor. Ahí, claro. Sí, está en huelga ahora mismo. Y no le queda mineral para hacer una hatchery. Fíjate. Tendrá que empezar a recoger mineral desde a tomar viento. Ahí lo lleva, ¿ves? Claro. A larga distancia. Cogí a la... Eso. No, no, no. Que se va con todo, eh. Pues, fíjate lo que te digo. Yo creo que el pota ha tenido la partida, eh. ¿La ha tenido? La ha tenido y ahora se lo está jugando al todo por el todo. Sí, como haga Blink encima de esa... De ese seguidor. Mira, lo va y lo acaba de hacer. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Uno. Ojo. Ojo, ojo que le han sobrevivido tres. Ojo que se la lleva, eh. Que se la lleva el pot. Uy, que voy de eso forfeel. Sí, pero... Nada, se le han colado. Es que Dharma sí está... Sí está mineando. Entonces puede seguir invocando unidades. Sí, pero ojo, eh. Que haga suficiente. Pero con esos cañones... Se lo lleva, se lo lleva el pot a la partida, eh. Mira, 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 mira. Madre mía. Fíjate con los curros. Uy, esos ojitos. Nada, en cuanto le tire esta expansión está muerto. Sí. Madre mía, qué locura de partida. No me lo explico. No me lo explico. Mira, 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 mira como se ha metido por atrás para tirar a los GG Lords. Uh, ha tirado a uno, le falta a otro. No, pero es que adiós expansión. Adiós expansión. Nada, no tiene nada. ¿Ah? ¿GG? No tiene nada. Se tiene que tirar para adelante. No me lo explico. No me lo explico. Qué partidas son estas. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? Madre mía. Ojo, 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 ojo. A ver cuánto ha trabajado. Ojo, 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 sete, que van las dos arañas herbes de la partida hacia arriba, mira. Una muerte cada uno. Ojo, 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 que van. El ojito, tíralo. No, pero es que ya no tiene los mundos. Nada, no, está buscando... Ha caído ahí una araña y le queda otra. Nada, nada, nada. Uf, se la lleva el pota, eh. Pero es que tiene... No puede... No puede minar. No le deja. No le deja, claro. No le va a dejar. Se va a quedar ahí. Y tendría que tirar ese... Tendría que tirarse a por los pilones directamente. Sí. Lo que no tiene es enterrar todavía, ¿no? No, tendría que tirarse directamente... Ah, bien hecho. A por los pilones, sí, señor. Sí, pero... Ese pilón fuera y el de arriba. Tira el de arriba y ya está. Bueno, no, no, no. La data está soporteada por los dos de atrás. Que la partida es de... Hostia, esto es muy grande, tío. Esto es muy grande. Es que aquí no puede entrar el pota. Pero es que... Dharma tampoco puede entrar aquí con estos pinchos. Sí, pero ojo, ojo. Que... Que lo que... Es del pota la partida, eh. Porque... No, es que no tiene ningún dron, tampoco. No, sí. Si guarda trabajadores Dharma. Para aguantar aquí detrás. Madre mía, mira, 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 mira. Pero deja ya unas cucarachas, hombre, ya. Qué locura, tío. Qué locura. De partida. Es que el tema es que no van a poder entrar. Sí, sí, entra, sí. Sí, entra. Le queda... Tiene... Fíjate que tiene cinco cucas. ¿Y hace? Sí, sí, entra. Sí, hombre, claro, mira, ya ha entrado. Ya ha entrado, ya está. Ya está, ya está, ya está. GG. Ahora ya sí. Vale, vale, vale. ¿Y dónde está la daña de Dharma? Bueno, bueno, dice GG. Que locura la partida. No me deja dar yo a más. Sí, 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 sí. Madre mía. Madre mía. Bueno, a ver que nos cuentan de la partida. GG. Espérate, que este le voy a dar yo también. Espérate, que le voy a dar yo también otra. Aquí todos GG's. Madre mía. Madre mía. Bueno, yo creo que Milicua me cuente también ahora después cuando hablamos con ellos dos. También que Milicua nos cuente un poco. Madre mía. Madre mía. Vaya replay. Vaya final. Vaya final de partida. Que descojones de partida, tío. Joder. Hostia, ha estado genial, eh. Madre mía. Ostras. Al límite. Bueno, bueno, eh. Venga, venga, venga. Empezado a alargar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis liado? Oñío. No, y intentas defenderme ahí lo máximo que podré. Pero es que ya, nada. Defenderte, cabrón. Me has puesto los tres pilones ahí delante del principio de la partida. Hostia, los tres pilones. Además, le he llamado cerdo, cerdo, cerdo. Digo, mira, uno por pilón. Pero una cosa, una pregunta que quería haceros a los dos. A ver, Darma, ¿tú has puesto los pilones para encerrar al pota? Pero no has expandido hasta muchísimo más tarde. Sí, porque, bueno. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? No, digo, porque yo lo de, había visto eso, lo de expandir. Lo que pasa es que, claro, al expandir todavía tienes más campo que defender de, posiblemente, de una Nidus, que es lo que puedes poder hacer el proponente. Sí, sí, eso estamos hablando, sí. Claro, o empiezas a repartir sondas y te quedas con nada, y entonces vas bastante más lento. Entonces prefiero hacer una salida, una base, y atacarle. Lo que pasa es que, claro, me he dicho los banelings y he empezado ya a ir más defensivo y eso. Entonces, pues, no he podido ir bien. Ya. Bueno, el Nidus, de todas maneras, el Nidus tarda un poquito en salir. O sea que, para futuras ocasiones, yo creo que te da tiempo a expandir y luego ya sacas un par de stalker y tal para patrullar y estás fetén, ¿eh? Sí, bueno. Y ya cuando vi la real mayor ya dije, uff, puse a mejorar el blink, pero no me llevo a tiempo. Porque no, el cronobull, el cronobull. ¿Qué no te llevo a tiempo? ¿Tú sabes lo mal que me estaba pasando con tus blinks? Que no sabía ni dónde meterlos ya. Yo, pero cuando llegaste, todavía no los tenía. Yo estaba ahí gastando cronos y cronos, uno encima de otro. El Consejo Prepopular y todo. Qué bueno, ha estado muy, 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 muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Sí, o sea, ha sido una locura de partida, vamos. Ha sido muy divertida. Muy divertida. Sí, pues, me he vuelto loco buscando ninja por ahí. He escuchado a Chinchetto diciendo, ¿pero por qué no te has cogido una ninja? Y ahí, o sea, la ninja que está por ahí. Pero esto, ¿qué es? ¿Te estabas viendo el streaming y te has jugado? Bueno, lo he dicho antes, lo he dicho antes, lo he dicho antes, lo he dicho porque no has cogido ninguna niña ni nada y no. Suerte, te ha metido el miedo en el cuerpo. Sí, sí, me he dejado de ir a la niña. Pues nada, durísimo, durísimo ese final. Durísimo rival, sí, sí. Sí, sí, hasta ahí, hasta el límite. 2-1 y bueno, Dharma. Te toca. ¿Te tengo que ir, no? ¿Eh? ¿Te voy ya o no? No, te toca cantar o algo así. Te toca eso, pero bueno. Sí, hombre, dice, yo tampoco cantaría, yo desconectaría. Oye, se me ha caído la conexión. No, se me ha caído. ¿Que se me está cayendo? Sí, se te he entrecortado, se te he entrecortado. Sí, ¿no? Es que estoy en un túnel ahora. Ay, qué bueno. Ay, por Dios. Bueno, Milicua, ¿estás por ahí? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este final de partida? Una auténtica y jodida locura. Ha estado muy, muy, muy divertido, hombre. Ha estado muy divertido. Lo único que... Lo que no sé... ¿Cómo se llama el juego de hacer? El pota. El pota te quedaba un curro. O sea, te lo has jugado a entrar. Si te ibas a matar, perdías. Ese curro, y ya vas a vas, empiezas a coger, empiezas a sacar curros y ya remontas. Él no tenía nada. Tú y te quedas con las cucarachas y seguís aguantando. Lo que me estaba enseñando era lo que tenía, ¿eh? Lo que tenía atacando. Sí, sí, sí. Lo que tenía, o sea, jugué y todo. Yo he hecho Lollin. Yo cuando he visto que los brus los han ido, he dicho, venga, todo para dentro. Ya me lo juego, todo. Lo he hecho Lollin. O sea, pero no, es Lollin, pero puede retocernar a Lollin. Pero no, no podía ir atrás. La principal no tenía minerales y tenía que expandirme. Tenía 19 minerales. Sí, pero tú coges. ¿Qué iba a la mineral? ¿No ha sido lo mismo? Hubiese sido lo mismo. No, no, porque el tío tiene... O sea, tú dejas las cucarachas ahí, y el tío que hace, si no puede salir de base. Sí, sí, yo creo que me estaba haciendo eso, pero eso me lo hago a salir. Porque si no, es que no podía hacer nada. Están bien. Pero está bien, Tocho. Ah, está bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, Miricua, a los que están ahí en el... En el chat aguantando, cuéntales otro poquito. Que seguro que hay algunos rezagados que nos han enterado del torneo que vamos a organizar. Mañana hacemos público el torneo en nuestra comunidad, ¿vale? Starcraft2.es. Ahora vas a poner el enlace en breve. El enlace... Claro. Lo pongo. Claro. Starcraft.es, mañana haremos público el torneo, ¿vale? Es un torneo para todos vosotros, o sea, no es un torneo de pros, no es un torneo donde solo puede jugar gente de ligas altas, sino es un torneo para todo el mundo, que espero que os apuntéis todos los que queráis. Los que no queráis, pues obviamente os apuntáis. Pero, bueno, 256 plazas, ¿vale? O sea, es un torneo muy, muy grande, con premios y sorteos, ¿vale? Premios y sorteos. ¿Qué premios y qué sorteos, Miricua? Cuéntanos más. Cuéntanos, Miricua. Eso se sabrá mañana. Ilumíranos. Mañana. Con tu sapiencia y o sabiduría. Yo no tengo de esa. No, andas corto o así. Yo solo tengo micro. Micro y botón GG. Lo sabía, lo sabía, tío. Claro. Y además, pues creo que también hay algunos botones GG. Ah, sí. Fíjate. Fíjate eso. Ah, sí, eso es interesante. Pero hay cosas mejores todavía que te he oído yo antes. No voy a spoilear, pero hay cosas suaves. Claro. Claro. Joder, tío. No me ha dicho, pario. Pues es culpa tuya. Ya, ya lo sé. Claro, claro. Pero además, cuanto más borracho parezca diciendo lo mejor. No vale. Este fin de semana le vamos a dar todo. Este fin de semana, yo llego el viernes por la tarde noche y llegaré. Oye, es que me entera que en la drinkhack no hay alcohol. Que no nos vamos a tomar una cervecita. Que no nos vamos a tener que ir a la calle o tirar de petaca, como cuando éramos jóvenes. No, pero... Eh, cuando los jóvenes se hacían pinturas rupestres y esas cosas, no había petacas. Sí, pericuas, sí, claro. Claro. Bueno, ya nos organizamos allí, no te lo que sé. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, pues eso. Que... Estarte, estarte, un momento. Like if up. Tenía que cantar, ¿no? Yo he jugado para que cante. Sí, claro, no. Venga, sí. No, no, yo lo piro ya. No, no, no. No, no. Venga, que me cante a ti. 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 Y has perdido a pechuga, tío. Yo le he dicho que hay uno que en el chat, el muy cabrón, que dice, Chinchito tiene 100.000 años, ¿sabes? Que no tiene otro nombre. Ay, Dios mío. Que yo le he dicho que cante. Tampoco me vas a poner una pistola en el pecho, coño. Mira, mira, no, no, no. Espérate que te estoy dibujando. Una versión de karaoke para que las pongas de fondo. Que me tiró eso dormida, Jack. No puedo. Toma, Chinchito. Que mentiroso duerme. Ahí tienes. No, en serio. No puedo. ¿Tienes que dices un problema de las cuerdas vocales o algo, tío? Es que la gente hasta dormida me hace, no puedo. Te odio, ¿no? Me odias. A ver, espera, se lo he puesto a Chinchito. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Espérate, que lo pongo aquí en el chat de donde estamos. Toma, Darma, agarra ahí. ¿Dónde estás? Yo no tengo ningún chat, ¿eh? No me digas que esto es el... El karaoke. El karaoke, tío. Venga, venga, a tope. Vamos a tope. Vamos ahí a darlo todo. No sé si tiene letra, no lo he visto. Sí, sí, tiene letra. Pero el que supongo que lees tú, ¿no es? Claro, tío, mejor que nadie. Madre mía, en serio. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo se lee? Na genéuntasaroun incanheoyin geoya. O sea, tócate los remolacos. Claro, tío, hay que darle emoción. En serio, tío. Pero si esto... Habrá que cantarlo en inglés, joder. Pero no... En coreano, tío. Qué locura. Yo, Dharma, tiraría del cable. Y diría... ¿Por qué? Me retiraría honorablemente. Y dentro de 10 minutos publicas un tuit que ponga... Chicos, me callo, lo siento. No, tú me entiendas que sí. Yo soy tímido para estas cosas. ¿Te va a perseguir la vergüenza de huir? ¿Te va a perseguir por allá donde vayas? No te preocupes. Me eclipsa la pena de no saber usar el deltinger stick. No te va a sentir. Bueno, oye, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Por las grandes partidas que nos habéis dado. Y sobre todo por la última. Que ha sido... Ha sido muy, muy grande. Ha sido muy, muy buena la última partida. Oye, entre épico y legendaria. Pues fíjate que no lo quería decir. Pero ha sido, joder, ha sido épico. Ya. ¡Claro! Además, me he puesto con los brazos en jarra, ¿sabes? Y mirando al horizonte. Cuando he dicho épico. ¿Algo más? Que no vamos a miércoles que viene... En la noche de miércoles de StarCraft. Sí, sí, con una condición. Si se toma el quillo, sobrevivimos al fin de semana. Cosa que es probable. Pero hay alguna posibilidad de que, bueno, que nos tengan que recoger por ahí una espátula en Valencia. Es probable que no. Igual sobrevivimos, pero nos deja secuelas. Que esas otras. O igual sobrevivimos y nos paramos dos años y un día a la sombra. Que también puede ser. Con las ojeras, tío. Todo puede ser. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar ahí en el chat. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. En el miércoles de StarCraft. Un saludo. Un abrazo. Nos vemos, chicos. Adiós, adiós. Adiós. Nos vemos. Claro. 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 Adiós.